Siento que no me dé el tiempo Pa' resolver lo que realmente importa No sé qué es este tiempo Pero es igual Y por si no se han pasado lo que fue Un día la ley es roto por un marido Un día la ley es fríjate Un día la ley es fríjate Aquesta ley resistiré Si pensé en la mañana Y la ley es fríjate La fe en la mañana Un día la ley es fríjate 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 Taken day by day, day by day Un día la ley es fríjate La verdad se resta Un día la ley es fríjate Aquí está Y decidiré Sin pensar en mañana Un día la ley es fríjate El ayer ya se fue La pelea se gana Un día la ley El ayer ya se fue Un día a la vez Siente tiempo para saber lo que No sé por qué cuesta tanto Reconocer que el futuro no está El pasado se fue Taken day by day One day at a time The truth remains The truth remains Siente tiempo para saber lo que No sé por qué 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 Gracias.